Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos, faltan para el partido de liga y bueno, pues no quería dejar sin grabar este partido porque en esta liga, pues ya sabéis que prácticamente todos los equipos estén en la posición que estén, son equipos buenos hay muy pocos equipos que, pues que sea un resultado cantado que sepa que voy a ganar y este equipo pues tiene 112 de porcentaje no está haciendo una buena temporada aunque lleva una racha, como veis, bastante buena últimamente tiene un equipo bastante, bastante aceptable vamos, el equipo como veis pues lo sube, lo sube bien no mucho, pero lo sube, lo sube bien Jugadores buenos está el sexto es que ya digo que esta liga es una liga muy, muy igualada y que, y que bueno, es fácil es fácil no estar arriba Juego bueno, con un jugador Edwards, lo he puesto de de AML he sacado a Ukwe y tengo a Charlón con tarjeta he sacado a Ukwe porque mañana juego el partido contra el Westworld y claro, pues mañana no no me quería arriesgar a que Ukwe le saquen tarjeta Charlón bueno, tampoco me haría mucha gracia que se perdiera el partido pero pero no me importa arriesgarlo aunque sea la primera parte si me adelanto en el marcador pronto sacaré a Elul rápido y lo reservaré y lo reservaré también pero Ukwe si quiero tener alguna posibilidad de ganar al Westworld Ukwe tiene que estar en el once inicial y bueno, si este partido veo que no hay manera de de ganarlo y pues no me quedaría más remedio que sacar a Ukwe en la segunda parte, ¿no? pero vamos que yo espero que no espero espero poder ganar sin él al fin y al cabo Galeano pues pues es un jugador que funciona muy bien estoy jugando lo tengo puesto con la presión en alta, creo sí lo voy a poner en baja lo tengo puesto en alta por los retos del evento porque no quiero que me reten y que el equipo juegue todo el partido con presión baja por ahora parece que tengo un poquito de de dominio del partido lo cual no me viene nada mal no mucho porque es evidente que que el equipo rival no es un equipo malo así que mucho dominio pues tampoco tengo a ver si empiezan a salir datos rápido el rival no entra bueno a ver cómo defendemos que es importante defender bien evidentemente este partido aunque yo no haya puesto a Ukwe a ver, no es que no me lo tome en serio tengo muy claro que tengo que ganar este partido o sea si pierdo hoy mañana me presento ante el Westworld con tres puntos de desventaja y eso tampoco es algo que me tampoco es algo que me haría mucha gracia pero bueno cuidado con ese balón muy tontamente perdido está el partido más y bueno ahora ha pasado algo ahí que vamos tira, 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 tira tira no, ya no ya no tires pues minuto 22 mis ataques nada claros seguimos sin datos voy a ver si en la tablet tengo algunos datos que hay veces que en el partido propio no sale pero si entras con otro sí que te da los datos dónde estoy yo dónde estoy dónde estoy no me veo no me veo Jandrete aquí ahí está el primero de sierra qué bien sierra bueno pues aquí sí que tengo datos a ver aquí aquí también me salen ya 8 tiros míos por 5 de él un tiro a puerta cada uno 84% de pases completados los dos partidos super igualados y es que como ya he dicho en esta liga no hay rival pequeño ojo con Edwards no te pares y tira tira, tira no, ya te has parado ya se ha parado y eso nunca es bueno yo por mí quitaba ya a Charlo pero claro es que tiene un 7,3 para un jugador que tengo mira ahora ya tiene Kassan un 7,5 Sierra un 7,4 es que con un 1-0 y con el equipo o sea con el partido tan igualado en datos pues me da un poco de cosa quitar a Charlo en el centro del campo un centro bueno le voy a dar a defensa esto del evento es que te te trastoca por completo todas las cuentas de descansos porque claro no quiero gastar no quiero gastar ningún descanso pero jugar todos los partidos con con el equipo más o menos con una energía razonable y y es muy complicado por ejemplo ahora cuando termine este partido tengo ya disponible un reto me quedan dos equipos a los que ganar del evento tengo disponible uno pero claro el equipo va a quedar va a quedar más de energía y me quedan dos equipos más difíciles entonces pues está difícil o recupero al equipo o tengo que jugar con el equipo bajo de energía en qué momento tiene el aliano para no meter el gol de falta bueno pero por lo menos en defensa parece que estoy bastante cómodo aunque aunque el partido está igualado en datos pero si es cierto que igual que yo no estoy llegando mucho arriba pues el campo está llegando mucho he metido el gol del córner eso la verdad es que un poco preocupa porque el hecho de que yo no esté llegando absolutamente nada pues bueno igual que yo he metido igual que yo he metido el gol de córner él pues en cualquier falta o en cualquier córner me la puede hacer si me tira el segundo inmediatamente sacaba a Charlón del campo es que esos pases son muy malos estaría muchísimo más cómodo si pudiera poner presión alta pero estamos en la misma por no gastar energía ahí no me salen datos nuevos y aquí tampoco realmente los jugadores de arriba están teniendo todos puntuaciones bastante discretas y ya veis que cada vez que robo el balón hay un frenazo tremendo en ataque él tiene a Benomar que es el número 19 con un 7,1 cuidado con ese cuidado con ese ahí está minuto 69 y vaya robo de balón y ahora le van a ay, ay, ay ahora les van a llegar todos los balones al bueno el caso es que los demás bueno, menos ese y este con nombre chino tiene un 7 toda su defensa está puntuando bastante bien eso se supone que es porque mi equipo está atacando y lo están parando mi centro del campo también está puntuando bastante bien Aguilar bueno vamos a esperar un poco si es que yo ya lo sacaría minuto 75 que puede cambiar si yo saco a Charlot del campo en 10 minutos también se podría decir que ya sería mala suerte que en los últimos 10 minutos le sacaran le sacaran una tarjeta amarilla pero bueno yo lo voy a quitar voy a meter a él ¿qué? ¿dónde va ese? ay que sustos que me pegan de vez en cuando Edward pues evidentemente desde la banda poco va a hacer el hombre demasiado que demasiado que no está haciendo un partido del todo malo tiene un 6,9 tampoco es bueno pues falta esto no va a llegar a ninguna parte saque de puerta va a quedar una jugada y si fuera para mí pues me quedaba bastante más tranquilo bueno pues mira Sparne a ver si no la pierden ah fuera de juego bueno pero yo creo que esa jugada ya es la última y que no va a llegar a ver otra jugada normalmente cuando la jugada es en el minuto 88 la cosa se para ahí está perfectamente 1-0 resultado muy justo pero bueno me sirve evidentemente esta jornada el Westworld me va a recortar algún gol porque claro me ha ganado muy justito aunque bueno el Alari oye si le sale un buen partido le puede le puede poner en apuros al Westworld voy a poner rápidamente a 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 con con Galeano sancionado que es quizás lo más peligroso de ese partido y ahora me queda pues me queda que retar mira tres son los que me quedan me queda que retar a este y me queda a este que fue el que me ganó ayer en el directo por cierto tiene dos camisetas iguales yo pensaba que esto no se podía hacer poner de segunda una camiseta con los mismos colores que la primera y me queda este otro que tiene 120 también entonces pues claro me quedan los más difíciles y tendría que retar alguno con el equipo pues bastante mal de todas maneras le asignaré algún descanso directo y jugar el partido de cualquier modo ya veis que tampoco está siendo un grupo muy movido porque realmente este tipo es el único que está más o menos jugando que fue el que jugó ayer los partidos y luego ya el tercero lleva una copa nada más y el cuarto una copa también y los demás es que no ha jugado ningún partido y son las 10 y media de la mañana quedan 9 horas de 9 horas y media del día pero bueno si esto sigue así evidentemente quedaré primero aunque aunque tenga dos equipos bastante buenos en el grupo en fin nada más lo dicho dentro de un rato subiré el partido también de copa del primer equipo que tiene que estar bastante bastante interesante y esta noche pues el directo como todas las noches así que muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo a todos y esta noche más hasta luego chau chau